Perfecto, listo. Entonces, empecemos. Bueno, el día de hoy estaré hablando sobre Graphool. Graphool es un framework basado en Express, pero específicamente para ROS. Entonces, sin más preámbulos, empecemos. Bueno, un poco acerca de mí. Tengo más de ocho años de experiencia en el desarrollo de software y estas son algunas de las empresas para las cuales yo he trabajado. Y pues actualmente con ROS específicamente tengo más de tres años de experiencia y pues el resultado de toda esa experiencia acumulada ha sido el desarrollo de este framework. Bueno, ¿qué es Graphool? Graphool básicamente es un framework construido para construir microservicios en ROS. Bueno, específicamente está basado para construir servicios del lado del backend. Y pues como está basado en ROS, la idea es que sea escalable y que pueda recibir múltiples peticiones por segundo más de las que recibiría un framework como Express o Flask en Python. Bueno, antes de continuar con esta introducción, empecemos definiendo qué es ROS. Ok. Primeramente, a Graphool estar escrito en ROS automáticamente tiene todas estas propiedades. Primero, es alto rendimiento al tiempo que garantiza la seguridad de la memoria. Actualmente sabemos que ROS ha sido muy caracterizado por esta particularidad, ya que no tenemos errores de memoria comunes como teníamos con lenguajes como C++, C, como Null Pointer Exception o otro tipo de peculiaridades. Soporte para la programación concurrente. Tenemos ROS actualmente soporta Async Await y hay diferentes runtime en el mercado. Específicamente, Graphool soporta Tokio, que es uno de los runtime más famosos actualmente. Tiene su propio sistema de paquetes para el llamado Crate Data Show. Para los que no conocen mucho RAS, Crate Data Show es como NPM para Node.js. Bueno, ROS también tiene una comunidad muy vibrante y pues ahora en habla hispana la comunidad se está expandiendo mucho. Es el caso de RAS MX, el cual brinda estos espacios para compartir acerca del lenguaje. Bueno, RAS tiene compatibilidad hacia atrás y pues está pensado para muchos años. Y en la imagen de abajo podemos ver algunas de las posibles aplicaciones que se pueden hacer con ROS. Actualmente es posible hacer casi cualquier cosa, desde sistemas de líneas de comando, web assembly, que actualmente se está usando mucho, networking para construir microservicios y sistemas embebidos. Ya que al ser un lenguaje compilado y no tener recolector de basura, se puede usar en sistemas embebidos. Bueno, compañías que actualmente están usando ROS. Vemos que destaca Microsoft, NPM, cada vez que ustedes escriben NPM install, los que usan Node.js, ese request va a un servidor de NPM escrito en RAS y el cual procesa esa petición y le envía los paquetes de vuelta. Amazon, Firefox, entre otras. Me faltó Google, pero hay muchas empresas actualmente que lo están usando. Bueno, ya bien, dada esta introducción sobre ROS, vamos a enfatizarnos un poco más sobre Graphool y su sintaxis. Ok, aquí tenemos el típico Hello World, que particularmente vemos en lenguajes y en marcos como Express.js o Flask. La idea de Graphool principalmente es que su sintaxis sea amigable al público. Como vemos particularmente en frameworks como Express.js y Flask tienen la sintaxis muy parecida y en ocasiones los microservicios en runtime o en lenguajes interpretados no escalan muy bien. Y muchas veces se desea escalar y se desea usar lenguajes como RAS, pero muchas veces la curva de aprendizaje y el punto de entrada es muy empinado, por lo cual muchos desisten del intento. Entonces, la idea de Graphool es tener una sintaxis amigable para que cualquier persona que venga de otro lenguaje y haya usado otros marcos y quiera migrar a RAS tenga una sintaxis parecida y amigable. Bueno, bueno, Graphool también soporta JSON, como vemos en la imagen, simplemente es llamar el extractor de JSON y se le pasa el objeto de CERDEP JSON. Graphool se integra con otras librerías como CERDEP, que es la cual se encarga de procesar los objetos codificados en JSON. Más adelante veremos un poco más sobre los extractores y cómo funcionan. Bueno, empecemos con el formato HTTP. Particularmente, un backend recibe un formato parecido a este. Recibe un método GET y recibe la URL con sus parámetros y sus queries. Y pues recibe el header, el cual estamos viendo a continuación. Bueno, ¿en qué nos ayuda Graphool? ¿Y qué utilidades tiene para extraer todos estos datos que nos llega a nuestro servidor? Actualmente tenemos varios extractores, los cuales nos permiten interactuar con el request que recibe nuestro backend. Actualmente tenemos el path, que es un extractor que nos permite extraer el parámetro como tal, como vemos en el primer ejemplo, el user ID y automáticamente lo puede parciar al tipo de datos que deseamos. En este caso deseamos que lo parcien un número y en caso tal de que no recibamos un número, va a dar un error y podemos parciar ese error y mostrar la respuesta adecuada al usuario. En la segunda imagen tenemos el extractor query. El extractor query nos permite extraer valores como se ven a continuación, ID igual a 1 y Public igual a False. Los cuales le decimos que los parciar en un hash map de tipo con clave string y con valor string. Aquí en query podemos pasarle cualquier tipo de datos. Si tenemos una estructura, podemos pasarle la estructura y que parcien los datos usando los parámetros específicos que tengamos en la estructura. También podemos extraer el header, tanto el host como, como miramos, podemos extraer el user agent y muchos otros objetos que vienen en nuestra cabecera. Y pues hay muchos extractores, pero para que este slice no fuera tan largo, no me quise extender. Pueden encontrar eso en la documentación. Bueno, en el Ritmi está casi todo y en el repositorio inicial de EngageJab tenemos un par de ejemplos que los puede guiar. Bueno, vamos a hablar un poco sobre el objeto context. Ok, como vemos anteriormente, tenemos varios extractores que nos permiten extraer valores individuales, tanto los parámetros como los queries. Y el header, el objeto context lo que pretende es que en un solo objeto se pueda extraer tanto los parámetros como los queries como los headers y otros tipos de datos. De tal manera que solamente con invocar, como vemos en la variable name, cuando la asignamos, tenemos params y automáticamente nos va a llamar ese valor del request que nos está llegando. Y al final retornamos la respuesta que sería, mi nombre es, el nombre que le pasamos, por ejemplo, sería mi nombre es Samuel y soy de Colombia. Y en la línea que está comentada, vemos que también se puede parciar estáticamente valores. Ok, sigamos. Bueno, los recursos. Víamos anteriormente que en este slide que particularmente las rutas se definen como funciones independientes o como funciones anidad. Pero, ¿qué pasa si necesitamos agrupar en un solo endpoint un get, un post, un put, delete o otros métodos HTTP? Para eso tenemos los recursos. Los recursos básicamente es una interfaz que nos permite implementar dichos métodos. Y esta interfaz tiene, recibe como parámetro el objeto context. Como vemos en este ejemplo, básicamente para los que vienen de otros lenguajes que se están familiarizando con Rust, básicamente esto es como una clase y get, post, serían los métodos. Article sería un tipo de datos. En este caso es una estructura. Y como vemos en la parte, en la parte de abajo, para declarar un recurso, la API nos provee del método llamado resource. Le pasamos el endpoint y le pasamos article. Y automáticamente este endpoint va a implementar todos los métodos de nuestro recurso que definimos previamente. En este caso sería el método get y el método post respectivamente. Podemos implementar más métodos como queramos. Bueno, hablaremos un poco sobre los middlewares. El sistema de middlewares está muy inspirado en Express. Como los que hayan usado Express para hacer middlewares, verán una sintaxis muy familiar cuando vean este request y nest. Y la idea con esto es que desarrollar middlewares sea de una manera más fácil y más amigable. Vemos otros frameworks en Rust que para desarrollar middlewares es a veces muy tedioso. Frameworks como Aptics, Rocket u otros que se vuelve a veces muy complejo desarrollar un middlewares. Y pues la idea es que desarrollar middlewares sea de la manera más sana posible. Como ven, en esta línea de acá, lo que se desea es que todas las rutas implementen este middlewares. Y dentro puedo poner mi lógica. Bueno, cuando se construyen microservicios, es normal acceder a bases de datos, compartir estados, entre rutas, entre procesos, enviar, bien sea una señal, si hablamos de sistemas distribuidos, enviar eventos a Kafka o a otro tipo de sistemas. Pero en Rust sabemos de que no podemos acceder a una especie de puntero global dentro de una función asíncrona. Porque no es posible, ya que no es seguro. Entonces, Rust no permite ese tipo de cosas. Entonces, lo que tenemos nosotros es los estados. ¿Qué pasa con los estados? Los estados los que nos permiten es enviar datos para que todas las rutas tengan acceso a ellos. Como vemos, en la función usingConnectionPool, lo que estamos haciendo es acceder al pool de conexiones que le acabamos de enviar cuando iniciamos la clase Graphful. Para compartir estados usamos el método ShareState. Le pasamos, en este caso, un pool de conexiones de Postgres. Y todas las rutas pueden hacer, bien sea usando el extractor state o bien sea usando el contexto como tal. Bueno, Graphful no tiene un sistema de plantillas propio, pero actualmente se integra muy bien con el sistema de plantilla Ascama. Bueno, como ven en este ejemplo, la idea es que sea mucho más fácil como construir sistemas basados en template. Graphful no tiene un sistema de plantillas propio, ya que es algo que requiere mucha complejidad. Y no quisimos reinventar la rueda. Así que lo que hicimos fue usar uno existente como Ascama. Y como ven en el ejemplo, lo que hacemos principalmente es construir una estructura que tenga las propiedades que deseamos enviarle a nuestra plantilla HTML. En este caso, sería la propiedad name que va a recibir nuestra plantilla HTML, la cual va a retornar como tal. Bueno, vamos a mostrar un pequeño ejemplo de esta parte para que sea un poquito más claro. Bueno, por ejemplo, aquí tenemos a la izquierda nuestro código en Graphful. Definimos como tal el objeto que se va a renderizar en nuestro HTML. ¿Ok? Listo. Cuando nosotros corremos esta aplicación, automáticamente la idea es que en la parte derecha miramos la plantilla y tenemos una propiedad name. Esta propiedad va a ser referencia con esta propiedad que recibimos acá. Y automáticamente vamos a tomar el parámetro que recibimos y lo vamos a pasar a esta propiedad para que se renderice en la plantilla. Cuando corremos Graphful tenemos este output, el cual es un poco informativo. Nos dice el runtime, el cual estamos corriendo, los handlers, cuántos endpoints tenemos actualmente, los procesadores que tenemos en nuestro ordenador y actualmente el proceso específico en el cual está corriendo nuestro sistema. Cuando nosotros corremos esta plantilla, automáticamente este parámetro lo renderiza en nuestro template, nuestro backend lo procesa y lo manda a la plantilla HTML. Y así es como vemos que renderiza nuestro nombre. Si ponemos ejemplo Andrés, bueno, lo vamos a recibir. De esta manera es como Graphful interactúa con las plantillas. Bueno, hay otros ejemplos los cuales no añadí porque los slides serían infinitos como WebSocket, GraphQL, pero los iría añadiendo a medida que pase el tiempo en el repositorio. Pero la idea es que Graphful sea como un estándar para construir aplicaciones web en RAS de una manera más amigable, concisa. Bueno, en resumen, esto fue como algo más informativo. Y pues la idea es que el framework sea amigable para ustedes, para los que están usando RAS y que lo usen en producción, ya que pues Graphful no está construido desde cero. Bueno, ya está construido sobre Axon, que es una librería para construir endpoints HTTP. Entonces, prácticamente no se reinventó la rueda, sino que se usó algo ya existente y se mejoró un poco la sintaxis para que fuera más legible. Bueno. Gracias. 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 Gracias.